Arranca Perú. La situación es, Perú, tenés que patear un penal en el minuto 90 en la final de la Copa del Mundo y el partido está 0 a 0. Minuto 90, acomodá la pelota y el partido está 0 a 0. Todo depende de vos en ese minuto. Todo un país te está mirando. ¿Qué vas a hacer? ¡Gi-Gi! ¡Gi-Gi! ¡Gi-Gi, caballeros! Arranca Perú. J-Beat, ¿estamos listos? ¡Estamos listos! ¡Mano arriba, macho! ¡Mano arriba, hermano! ¡Sí, sí! ¡Ey, ey, ey! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Pateo un penal pero si te pateo el cudo y si me toca patear pues yo soy el número uno no me importa si pateo el penal si nadie me cuelga a la hora de la hora nunca me tiembla la pierna ¡Tú ganes, tiembla las piernas, compañero! Te van a temblar ahora porque te enfrenta un real rapero quisieron venir los tres tanto que lo quisieron por más que sean Paolo nunca van a ser guerreros Pero le gano que en este lío no me importa bien el penal y yo me río en el minuto 90 el disconfío yo no fallo los penales, yo no soy un pecho frío Torema es un pecho frío porque no tienes calor este no patea un penal por error es un verdadero equipo y el mejor Torema rima, agarra el micro y hace el gol y hace el gol me la quiere hacer de guacha pero tú no me ganas ni aunque estés en buena racha estos rappers no tienen alcance es la mente de Polo Guerrero el tiro de Alexis Sánchez el tiro de Alexis Sánchez la rima no es sencilla cada vez que yo lo escufo con toda mi pandilla desde chicle me crié en tocobilla adivinen quién soy el Niño Maravilla el Niño Maravilla es lo que dice este rapero checa lo que yo genero si yo lo mato primero dicen que soy Paolo pero no soy guerrero pues no soy Paolo solo somos un equipo entero somos un equipo entero yo te digo algo real los manos arriba gente yo les voy a contar no somos paredes para atacarle el penal pero somos la pared que no los deja en la final por eso no entiendo ese concepto y vamos a matar todos a estos ineptos dicen que yo pateo el penal muy recto pero no, 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 es el balón con efecto balón con efecto la rimaron mal yo creo que desperdiciaron su turno en el minuto 90 salgo campeón del mundo porque hago 90 goles en un segundo en un segundo no importa si es que este participa porque conmigo las cosas se le complican por palomas tanto nos critican no la meto de penal hoy día la meto de palomita la meto de palomita la meto de palomita pero esa no es tan buena yo quiero mano arriba esto va a verduras ajenas miren el color de la bandera minuto 90 colazo de chilena ruido 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 ¡Dobletempo! ¡Estamos listo! ¡Para arriba, chicos! ¡Para arriba! ¡Vamos! Y se la damos en 3, 2, 1... ¡Tiempo! En la infección chilera, en el freestyle tienen anidro, cáncer y te jone más. Quieren matarme, pero te juro que eso no va a pasar. Este juez puta lo mato, siempre yo lo mato porque es la instrumental. Chile, Perú, viene de nuevo pa' recargar. ¿Cómo hablar de fútbol si ellos se quedaron sin montear? Esto los peros quieren criticar, pero los tiran pa' la parrilla. Saben que tiran la rima y les sale muy sencilla. Soy una leyenda como el Niño Maravilla. El último gol lo va a hacer el Nitro Maravilla. Saben que yo siempre aparento fuego. Quieren ganarme, pero saben que yo lo atrevo. Este hijo de puta para mí le falta fuego. No me importa lo que diga, solamente llego. Él dice que va a ganar porque está en su terreno. Chile, su verdadero equipo se cagó de miedo. No se cagó de miedo, lo hago por naturaleza. El maldito con esta rima aquí regresa. En Perú tiran botella, lo hacen con sorpresa. Aquí se destapan y se revientan en la cabeza. Dice la cabeza, le voy a bajar los sumos. Me quiere ganar, no puede lograr, no lo puede hacer. Porque sabe que yo le gano con un consumo. Tengo la garganta fuerte y así lo extrangulo. Si se trata de gritar, tres gritos son mejor que uno. De mejor que uno, sí Pedro, ¿de qué se trata? No me van a enseñar, esto es el nivel sumaca. Mira con esta frase, lo borramos del mapa. Represento al segundo equipo Chile en versión pirata. El tiempo de la puta por un poquito. Me quiere ganar, pero sabe que lo complico. Sabe que le gano porque no me lo permito. Que pasaba solamente yo lo complico. Esto antes lo hacían Kaiser, el teorema y el nitro. Veo que se olvidaron cómo ser un verdadero equipo. Al final yo sé que no pueden, pueden, pueden. Yo sé que al final ustedes no tienen el level. De equipo hablas y qué sucede. Verdadero equipo, ¿de quién aprendieron ustedes? De quién aprendieron ustedes, pero eso es un error. Porque saben que yo aprendo de mí porque soy mejor. Solo yo lo parto siempre porque la improvisación. Porque ellos lo inventaron, Perú lo perfeccionó. Vengo con este estilo, sabe que lo hago más anima. Nunca hay que mentira. Yo tengo el estilo que ya lo castiga. Sabes que con estas frases lo derriba. Represento yo a América Latina. Vienen de Machu Picchu porque los dejamos en ruina. No te estamos en rimas. Solamente siguen el rumbo. Me quiere ganar rapeando, yo no me confundo. Porque no importa que diga, solamente que es el junto. Me quiere ganar. Habla del mundial en profundo. Esta no es la Copa América. Esta es la Copa del Mundo. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ruido! Muy bien. Ahora, terminó Perú. Arranca Perú. 120 segundos libres. Bumba. Puede ser el último round. Entonces quiero que leen un fuerte aplauso para todos los competidores que están acá arriba. Gigi. Gigi. Batallón, batallón. Gigi. Dice... ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Chino! Llega. Mira como les partamos. No mal que los matamos como espartanos. Podríamos ser potencia en el freestyle los peruanos. Pero las demás potencias no quieren que lo seamos. ¿No quiere que lo seamos? ¿Vieron este cabrón chico? La acabas de cagar y la cagaste contra el nitro. Ya no tenís mochila cabrón chico. Pasaste de cargar unas mochilas en la carga de tu equipo. Se la carga de tu equipo, Nitro, dime a quién engañas. Dejen de gritarlas porque esas son patrañas. Se la damos en 3, 2, 1, tiempo. ¿Por qué le gritan tanto si saben que son patrañas? Ni tú te lo crees, Nitro, ¿por qué te engañas? Dicen que él se cagó contigo, ¿por qué te engañas? Él se cagó contigo y tú te cagaste con España. Pero esa rima no tiene resistencia. Falta flow, falta punch, falta free, contundencia. Hacen conexiones en todas las competencias. El 3G y el 4G se nota la diferencia. Y es lo mismo de siempre, ¿sabes qué consiste? Es lo mismo de siempre, lo viste. Ganamos afuera a España dos veces, si insiste. Estamos consiguiendo lo que tú no conseguiste. Ven que tengo el estilo, ¿sabes qué más significó? Tengo la palabra y ahora lo replico. Tú te llamas choque arriba del micro. Pero cuidado que trilogía va con Nitro. ¿Me enfocó? Y creen que sobresale. Y no te gritaron entre los instrumentales. Ya no te gritaron porque no sobresale. La trabó y la cagó, perra. Estamos iguales. La cagó y la cagó, perra. Estamos iguales. Tan iguales no, porque a ustedes no les sale. El choque, el campeón de las internacionales. Chocaste con Nitro. Cagaste con Chetumare. Cagaste con Chetumare. Pero tú, ¿cómo te atreves? Es normal que le gane. ¡Aro Río! ¡Aro Río! Y se lo andamos en 3, 2, 1, tiempo. Aprovecha, aprovecha, aprovecha que llegue el equipo. Porque es normal que esto sí se atreve. Tú quieres ser como él. Tú quieres tener su level. Nunca serán un equipo si compiten entre ustedes. Y quieren tener FMS, pero no quieren competir entre ustedes. Esa mierda no corresponde. A ti te conocen más por tu mochila que por tu nombre. Y bueno, 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 pero sí. Pero se hizo una carrera de ahí hasta ahí. Todavía no hay una FMS en mi país. Tú digas no es una mierda, Kaiser, pero tú sí. Pero tú sí. Pero sigo independiente. Quiero mano arriba de toda la gente. Los padres del hip hop en el presente. Y estos 3 son los hijos de la tigresa del oriente. ¡Fallan! ¡Diego, Diego, Diego! ¡Ruido! Ahora sí. Ahora sí. Jace. Juraos. A la cuenta de 3, 2, 1... ¡Réplica! Juraos. ¡Fallan! Ok. Piedra, piedra, tijera. Ganó Perú la réplica. Y va a elegir quién representa y contra quién. ¡Fallan! 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 Manos arriba, J-Beat. J-Beat está en la instrumental. Manos arriba. Manos arriba. Se la damos en 3, 2, 1, tiempo. Yo no les voy a tirar, yo sé que no son malas personas. Los tres son mis amigos, eso no es ni una broma. Los respeto y yo no les voy a hablar de las palomas. Porque de comida yo les traje a mis dos bolas. Amigos bolas, mira lo que dices, te sano. Por favor, mejor límpiate la mano. Claro que estamos amigos, claro que estamos hermanos. Pues perdieron con España y nosotros lo vengamos. Perdieron con España y nosotros lo vengamos. El único que tú vas a criticar, hermano. A España el año pasado les ganamos esos compas. Los mismos que te rompieron el culo en primera ronda. Sí, en primera ronda, loco. Sí, pero ¿qué quieres? ¿Pero qué me van a hablar de eso, penele? Dicen que perdí y eso ni no me hiere. Porque en México esta vez perdieron ustedes. Tanto habla de los países que mala actitud. Si quieres hablar de los países hasta lo puedo hacer como tú. Paloma Mami no va a cantar a Perú. Porque se la podrían comer hueones como tú. Hueones como tú. ¡Halo arriba! ¡Halo arriba! ¡Halo arriba! ¡Halo arriba! Y se la damos en 3, 2, 1, tiempo. Mira, eso habla mal, demasiado como MC. No te voy a tirar de la paloma, pero ahora sí. Me tira de la paloma, le gritan todo feliz. No diré nada, solo te espero en mi país. Claro, solo te espero en mi país. Él empezó hablando los países, él empezó con el free. Tú empezaste tirando eso, así que no te hagas el gilo. Te meta en un callejón del que no puedes salir. Te meto en un callejón del que no puedo salir. Yo me meto en el colejón y me lo encuentro aquí. ¿Qué haces en el callejón si esto no es para ti? Tienes un buen equipo, trajeron a la mierda el free. Y se trabó, trajeron a la mierda el free. Te presento a estos cabros, los mejores de este país. El titro, el kaiser y también el teorema. Murieron aplastados por la escena chilena. Murieron aplastados, ¿de qué me voy a morir? ¿A quién aplastaste tú si yo voy a sobrevivir? Él es bueno, él es bueno, tú lo acabas de decir. Lo malo es que nadie puede decir lo mismo de ti. Nadie puede decir lo mismo de ti. Te levanten todas las manos los que piensen que son buenos para el free. Y en cambio ustedes sacaron a esta porquería que pasó con Pío Nacional, ¿en ti acaso no confían? En ti no confían, pero en ti confían. Mira a tu equipo, provoca que te rían. Y ellos te apoyan, hagas lo que hagas. Lo dan todo por ustedes y mira cómo les pagan. ¡Tiempo! Fuertes aplausos, muchachos. Fuertes aplausos para los competidores. Fuertes aplausos. Ok. Jurados. Muy buenos. Fuertes aplausos para los dos, los que se rompieron el alma acá arriba. Muy bien. Ahora sí, jurados. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Segundo. ¡Réplica! 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 ¿Está bien ahora? ¡Bien! 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 Un fuerte aplauso para ustedes, Loco! Un fuerte aplauso. ¡Bien! ¡Bien! Ahora se viene... Ya, yo quiero contra Kaiser. Gigi. Ok. Chicos, 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 respetan. Para los que ven baterías hace tiempo saben que Kaiser y yo siempre son clásicos, siempre batallamos. Ok, ok. Respeto, ordeno, lo primero. Ya hemos batallado antes, estamos uno a uno. Gigi. Ok. Se viene el doble tempo. Cuatro por cuatro. ¿Quién arranca? Arranca Kaiser. JB. ¿Estamos listos? Tiempo. Quiero yo rapear con la rima que se libera. Quiero mano arriba, el señal de mi bandera. Esto se llama tenerla puesta en escena. Te me haces el macho y te cagaste con Teorema. No importa que digas solamente yo lo parto dentro de este hip hop. Mira, con Chuty pasó en este ritmo. Pero ahora es diferente. No confías en ti mismo. Fuego rimando, sabes que marcando la rima como yo quiero. Sí. Por eso estoy cantando, derrumbando equipo entero. Como Chuty Lero Lero, te presento la Genki Dama 2.0. Hey, Jereka le gana cada vez que yo demuestro que en el verso me domino. Sí. Quiero que digas solamente yo le gano porque yo tengo todo el dominio. En Argentina se quedó pidiendo auxilio. Tuvo que venir tu papá a darte clases a domicilio. Pero aquí está tu papá para darte clases a domicilio. Por eso estoy rapeando y te mando al exilio. Levanta una mochila cuando quiera. Yo te enseño, weón, a sostener una bandera. A sostener una bandera. Yeah, yeah, yeah. Hey, hey, hey. Se la damos en 3, 2, 1. Hey, Jereka le gane la improvisación. Para ver como parto tengo la visión. Las manos arriba de Chile porque yo voy a matarle la improvisación. Perú no es una bandera, Perú es una nación. Y no la llevo en una bandera, la llevo en el corazón. Claro que rapeando la llevas en el corazón. Pero yo estoy clavando rima que es la situación. Lleva su bandera en el corazón. ¿Usted sabe por qué? Porque yo se la clavé. No importa, sabe de qué se trata. No importa que diga, solamente mata. Hoy ya le ganan los patas. Me mata, el corazón dice que me mata. Pero no importa mi alma, le va a jalar las patas. Le va a jalar las patas y lo hago siempre de temprano. Hermano, hermano, te lo explico hermano. Venga ahí, soy chileno mi hermano. Igual que los terremotos siempre nos levantamos. ¡Manzalos! 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 Se ganamos en diez, dos, un, dos, pie, dos! Tiene que ganar porque sabe que yo sí tengo el nivel. No importa que te diga, yo estoy dando un buen papel. ¡Manzalos arriba de toda la gente! Le voy a ganar a él. De un terremoto tuvimos uno recién. Hoy día tuvimos uno y nos levantamos también Mano arriba Con este aplauso, mano arriba Tres, dos, uno, tiempo Verdad que estoy cantando de Melita al laberinto Estoy cantando en este recinto Tu terremoto es distinto No comparen un 8 con un 9.5 Mano arriba Mano arriba Quiero que escuche todo el público Le voy a ganar de un participo Las manos arriba solamente entro Yo sí que me complico En el puerta terremoto cierra Si yo el terremoto cierra Hacen los cráneos de tu equipo ¡Diez! ¡Vamos! 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 Chicos, y más allá de eso Un fuerte aplauso para la víctima en Perú Hoy recibieron un terremoto Loco Fuerte el aplauso y el aguante Para toda la gente de Perú Hoy recibió Vamos a dar un fuerte aplauso Le mandamos la mejor energía Para toda la gente de Perú Muchas gracias, gente Muchas gracias Chile sabe cómo levantarse un terremoto Vamos a dar fuerte energía ¡Vamos! 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 La gente que está en el cinturón del fuego Sufre mucho Así que respeto para todos Respeto para todos Respeto para toda la nación Y vaya en Perú Acá va a haber un terremoto El día de ayer Así que una huya Para toda la gente de Perú Muchas fuerzas ¡Vamos! 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 Jurados Acabamos de ver Vivir una batalla impresionante Y realmente Quiero agradecerlo a todos ustedes Por el apoyo que generan En cada evento Gracias Chile Por ser el ejemplo que son Gracias de verdad, loco Gracias Gracias Ahora sí Jurados A la cuenta de 5 4 3 2 1 ¡Chile! Chicos Un fuerte aplauso para Perú Por favor Dale, dale, dale Dale, dale ¡Dale ese ruido! ¡Dale ese ruido! ¡Dale ese ruido!